Si me faltan fuerzas para seguir Si todos me abandonan te tengo a ti Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad Y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar Si me faltan fuerzas para seguir Si todos me abandonan te tengo a ti Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad Y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar Y es que en tu presencia está el agua que refresca Y el pan, el pan que me da vida Y sana mis heridas Y es que en tu presencia, mi Dios Encuentro mi refugio y calor Encuentro la palabra que sana el corazón Si me faltan las fuerzas te tengo a ti Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad Y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar Y es que en tu presencia para calmar mi ansiedad Y es que en tu presencia está el agua que refresca Y el pan, el pan, el pan, el pan, el pan, el pan Y es que en tu presencia está el agua que refresca Y el pan, el pan que me da vida, y sanan mis heridas, y es que en tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio y calor, encuentro la palabra que sana el corazón. Eres mi refugio, sano corazón, eres mi refugio. Y el pan, el pan, el pan. Entregarle tu vida a Cristo, invítale a tu morada. Comparte hoy con él, tu pena y tu dolor. Él sabe cuál es tu problema, y todo lo que has llorado. Él quiere terminar, con todo tu dolor. Oh Cristo, está la puerta y llama. Abre tu corazón, invítale a entrar. No pierdas la ocasión. Oh Cristo, quiere cambiar todo tu ser. Tu vida, Él llenará. Tu vida, Él llenará. Te entrega de tu vida a Cristo, invítale a tu morada. Comparte hoy con él. Comparte hoy con él, tu pena y tu dolor. Él sabe cuál es tu dolor. Él sabe cuál es tu problema, y todo lo que has llorado. Él quiere terminar. Él quiere terminar, con todo tu dolor. Él quiere terminar, con todo tu dolor. Oh Cristo, está la puerta y llama. Oh Cristo, está la puerta y llama. ... No pierdas la ocasión. Oh Cristo, está la puerta y llama. Oh Cristo, quiere cambiar todo tu ser. O Dios, está la puerta y llama. O Dios, está la puerta. No pierdas la ocasión Jesús te ama Sí Cristo te ama Sí, Él te ama Sí, Él te ama Sí, Él te ama Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Está cayendo aquí Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí 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 Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, sumérgeme en el río de tu espíritu, sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme en el río de tu espíritu, sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme en el río de tu espíritu, sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme en el río de tu espíritu, sumérgeme en el río de tu espíritu. 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 Todo es de mi Cristo, por Él y pagaré Todo es de mi Cristo, por Él y pagaré Alza la gloria, alza la gloria Alza la gloria, por siempre amé Alza la gloria, alza la gloria Alza la gloria, alza la gloria Alza la gloria, por siempre amé Con profundas riquezas de la sabiduría de Dios Insondables sus juicios y sus caminos son Alza la gloria, alza la gloria 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 Dancia la gloria, dancia la gloria, dancia la gloria, por siempre amén. Dancia la gloria, dancia la gloria, dancia la gloria, gloria, gloria. Porque siendo tú un Dios perfecto, tú fijaste en hombres imperfectos como nosotros, gracias por tu misericordia Señor, anhelo conocerte. Sí, Señor. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia ha descuidado, ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Espíritu Santo. Como aceite derramado, un gemelo. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, llama de fuego, ven y purifícame. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Vive conmigo, anhelo. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Espíritu Santo. Anhelo mucho estar cerca de ti. Cristo, sientes, Espíritu Santo. Mi nombre estar cerca de ti. Presencia ha descuidado, ven y limpia todo lo que hay en mí. ¿Cómo va lo mal con tu gracia hoy desciende? Como aceite derramado, ungeme Como fuente de agua viva, sacia mi sed Llama de fuego, ven y purifícame Levanta tus manos y dilo conmigo Como paloma con tu gracia, hoy de cienes Como aceite derramado, ungeme Como fuente de agua viva, sacia mi sed Llama de fuego, ven y purifícame Más yo sé que he fallado No quiero estar lejos de ti Llama de fuego, ven y purifícame Llama de fuego, ven y purifícame Sí, Señor Gracias, Señor Que brote de lo más profundo de tu corazón Porque hemos venido a darte la gloria a ti, Señor Jesús Adora al Señor Oh, fluye Espíritu Santo en nuestras vidas Derrama de tu corazón, Señor Derrama de tu unción, Señor Paseyate en cada uno de los corazones, Jesús Venimos a adorarte y darte gloria Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor Exaltale a Él Venimos a adorarte y darte gloria Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor Grande eres tú, grandes tus milagros son No hay nadie como tú, no hay nadie como tú Grande eres tú, grandes tus milagros son No hay nadie como tú, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, Señor Eres incomparable Oh, te necesitamos, Señor No hay nadie como tú Gracias, Señor Venimos a adorarte y darte gloria Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor Es para ti, Jesús Venimos a adorarte y darte gloria Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor Grande eres tú, grande eres tú, grande tus milagros son No hay nadie como tú, no hay nadie como tú Grande eres tú, grande tus milagros son No hay nadie como tú, grande tus milagros son No hay nadie como tú, grande tus milagros son No hay nadie como tú, grande tus milagros son No hay nadie como tú, grande tus milagros son No hay nadie como tú, grande tus milagros son No hay nadie como tú, grande tus milagros son Aleluya, 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 aleluya Oh, dile, no hay nadie como tú, Señor No hay nadie como tú, eres incomparable, incomparable Oh, aleluya, 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 aleluya Oh, bendita unción de Dios Bendita unción de Dios, derrama de tu poder, Señor Bendita unción de Dios, bendita unión 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 Yo me acerqué al maestro, con deseos de aprender Y le dije padre bueno, para ser como tú ¿Qué es lo que debo hacer? Me acerco a su regazo, y me miro con compasión Te enseñaré, hija mía, a que seas como yo Lo primero que debes aprender, es amar Cuando se ama, te despojas de lo tuyo Y lo das a los demás ¿De qué sirve, que vayas a mi templo? Mi espíritu te toca, y te pongas a llorar ¿De qué sirve, que ayudes a los pobres? Conozcas mis secretos, y no puedas amar ¿De qué sirve, que anuncies por las calles? Mis obras y mis planes, y lo que puedo hacer Aunque dieras, tu cuerpo por mi causa Para ser torturado, de nada servirá El amor es transparente El amor no está tan ansioso El amor no espera todo El amor no es orgulloso El amor no tiene envidia El amor no aguanta todo El amor no es orgulloso 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 Si el amor es transparente, el amor no es tan ansioso El amor lo espera todo, el amor no es orgulloso El amor es sacrificio, el amor lo sufre todo Preguntas, ¿dónde está el amor? Yo, Jesús, soy el amor El amor no tiene envidia El amor lo aguanta todo El amor no es egoísta Él lo perdona todo Hay una ansión fluyendo aquí Es el Espíritu de Dios Es el poder de su presencia Que me hace sonreír Hay una ansión fluyendo aquí Es el Espíritu de Dios Es el poder de su presencia Que me hace sonreír Es su presencia La que me sostiene La que me convueve La que a mí me envuelve Es su presencia Es su presencia La que me sostiene La que me sostiene La que me convueve La que a mí me envuelve Es su presencia Es su presencia Es su presencia Es su presencia El Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi alma Llena mi sed Lléname, lléname, lléname Lléname con tu presencia Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname, lléname Con tu amor Sí, lléname Con tu presencia Con tu poder De tu amor Lléname Señor Yo sé que estás aquí Señor Te siento en mi alabanza Yo sé que estás aquí Señor Llenando hoy mi alma Yo sé que estás aquí Señor Te siento en mi alabanza Yo sé que estás aquí Señor Llenando hoy mi alma Lléname Señor Tócame Señor Y sana las heridas que hay en mi corazón Ya que tú estás aquí Ya que tú estás aquí No te olvides de mí Y dame mi bendición Lléname Señor Tócame Señor Tócame Señor Y sana las heridas que hay en mi corazón Ya que tú estás aquí No te olvides de mí Y dame mi bendición Yo sé que estás aquí Señor Sé que tú estás Te siento en mi alabanza Te siento en mi alabanza Te siento en mi alabanza Yo sé que estás aquí Señor Yo sé que estás aquí Señor Llenando hoy mi alma Lléname Señor Tócame Señor Y sana las heridas que hay en mi corazón Y sana las heridas que hay en mi corazón Ya que tú estás aquí Ya que tú estás aquí No te olvides de mí Y dame mi bendición Lléname Señor Lléname Señor Gracias por ver el video 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 No hay nadie Gracias por ver el video Gracias por ver el video No hay nadie No hay No hay nadie 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 No hay nadie, no hay nadie... No hay nadie, no hay nadie... No hay nadie No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie... No hay nadie No hay nadie... No hay nadie No hay nadie... 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 Si me ven orando, es que llenando estoy mi corazón De su amor, de su amor ¿Cómo puede ser que sienta en mí Las caricias de tu santo Espíritu Señor Siendo yo un pecado, un pecado Límpiame cada día más Con esa sangre carmesí Por qué perfecto y santo eres tú Mi Señor Mi Salvador Mi Señor Mi Salvador 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 Tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir pura el amor, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, puedo sentir pura el amor, tú estás aquí, tú estás aquí, cordial. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí